El próximo año, pero de aquí, a inicios del próximo año, cuando ya tengamos la pavimentación terminada, obras que están involucradas en Barrio Paz también, otras obras de en serio que estamos gestionando, la verdad que ustedes mismos se van a poder dar cuenta de cómo nuestro gobierno, con el apoyo de la municipalidad, con la asistencia de los dirigentes, le cambió el rostro a este importante y tan querido barrio de Concepción y además, a la pasadita, mejoró sustantivamente la recepción de seguridad de los vecinos que aquí habitan. Así que muy contento porque vemos que se están haciendo inversiones que le van a cambiar la vida y la calidad de vida a toda la gente que vive acá. Así que un fuerte abrazo a todos y sigamos trabajando. ¡Gracias!